Y yo espero que ustedes me hayan conocido un poco mejor otra vez de mis canciones Fabiola Siempre me voy llegando y te voy amando a la distancia Será la vida que yo vivo Pero siento que te estoy perdiendo No sigas esperando Pues yo siempre me voy a llegar Tus brazos añoro Apretarme a tu cuerpo, a tu piel de perfume Siempre he vuelto Te encuentro ocupada Te vas ajustando a la rutina De ser tu propia persona Ojo de chispa Te vas ajustando a la rutina de ser Tu propia persona Ojo de chispa Mano segura Fabiola Fabiola Eres tu propia persona Te vas ajustando a la rutina de ser Te vas ajustando a la rutina de ser